¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Gracias por estar acá, gracias por haber interactuado en Facebook, en YouTube. Hemos crecido mucho en esta semana en YouTube. Muchas gracias por suscribirse, que eso también es importantísimo. Eso es un detonante para que nosotros digamos, ah, si nos están viendo, si nos están siguiendo, si les está interesando lo que estamos haciendo. ¿Y de qué forma nosotros retribuimos? Pues con más conocimiento, por lo menos las cuatro cositas que sabemos las entregamos a ustedes. Y ustedes pues también se dan el tiempito de poder suscribirse y seguirnos en YouTube y en cada una de las redes sociales. Facebook, overvoice.com, bueno, entre otras más. Hoy entramos de lleno ya a la ecualización. Recuerden que la semana pasada estuvimos aquí hace aproximadamente 40 años. Yo hacía una larga travesía. Era como ejemplo para cuando yo hago una nota, digamos que periodística, un podcast. Quería que sonara así muy marcado. Nótese que estamos con un volumen normal, el volumen más idóneo. Ya sabrán por qué más adelante ustedes van a decir, no, pero es que está muy bajo. A mí me gusta más alto. ¿Por qué no tomas el audio y mejor lo tienes así? Porque ahí tienes más presencia y toda la cosa. No desesperen niños y niñas. Sí, hecho. Vámonos para acá. Deja tu comentario en la parte de abajo, por favor. Me vas diciendo qué te va apareciendo, qué te hace falta y lo vamos sumando, por favor. Sí. Bueno, tenemos el audio de en medio. Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manaví, región de los Alpes. Ya, entonces el audio de en medio. Recuerden que les había dicho que lo vamos a tomar más con la idea de que es un audio dedicado más a video, no tan pastosito como un podcast, sino que un audio un poquito más natural. Por ejemplo, yo estaba trabajando en algo acá. Estaba trabajando en una nota que hice, audiovisual, y quise darle un tono así, muy liviano al audio, que no se notara muy presente los graves, sino que se notara limpio. Vamos a escuchar. No lo he aplicado. Aquí con ustedes lo estoy aplicando, ese preset que hice, y vamos a ver qué tal se escucha. Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manaví. En Insuplad estamos dedicados a la producción, comercialización y exportación del plátano barraganeti y frutas tropicales. Bueno, como notan, digamos que hay una limpieza. Yo, preferible, escucha por favor lo que estamos haciendo ahora. Me encantaría que escucharas con auriculares grandes o con monitores grandes. Porque si escuchas con auriculares de teléfono no vas a escuchar ciertas frecuencias. Ya lo pudiste poner en prueba en el video anterior, que habían frecuencias bajas, que tú no podías apreciarlas. Entonces, solamente eso como recomendación. Bueno, vamos a ver acá. Lo que teníamos aquí, lo que hemos hecho nosotros acá, es trabajar un poco con el filtro, el Fat Filter. Ustedes lo descargarán de donde quieran. Pero, en teoría o en práctica, pues funciona cada ecualizador de la misma forma. Claro que el Fat Filter, por lo menos a mí me encanta. Así que, y vamos a estar de acuerdo con aquellos, con algunos productores. Porque con esto se puede hacer magia. Ya está el Pro Q3. Ya habrá momento de adquirirlo, pero por el momento tenemos este. ¿Qué hemos hecho? Esta ecualización está hecha para una voz muy diferente. Tomando en cuenta de que esa voz yo la grabé, no en el estudio de grabación donde grabé esta voz. No en la cabina de grabación donde grabé esta voz, sino que la grabé aquí, en este entorno un poquito más brillante. Entonces, posiblemente esta ecualización que está aquí, no vaya correcto a la voz de acá. Pero es lo que queremos analizar ahora. Vamos a ver qué tan de verdad o qué tan de mentira puede ser que se ubique esta ecualización con esta voz. Bueno, en teoría general parece que sí, sí se va un poquito adaptando. Pero vamos a ir escuchando cada una de las partes. Vámonos por esta parte. Vamos a poner en loop. Ya, tomando en cuenta, estoy haciéndome una idea de que este video lo vas a estar viendo en celular y en, bueno, no con auriculares y cosas así. No es que va a estar siendo amplificado en una amplificación así que grande, de un escenario grande. Entonces, no me gustaría dejarle esta suciedad que está aquí, esta parte buh, 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 si escuchamos otra vez. Ya, ahora sí lo están escuchando. Entonces, esa partecita no me gustaría dejarla que suene ahí. Yo la cortaría. Así que vamos a bajarla. Frutas tropicales de jóvenes ecuatorianos. Pero sin que, pero sin que, ya escucharon un poquito, sin que suene un poco a telefónico porque ya estoy bajándome demasiado los medios graves. Entonces, lo que voy a hacer es moverme un poco más con este corte que hice aquí, sí, para recuperar un poquito más de cuerpos de esta parte. Voy a ir escuchando y voy a ir subiendo o bajando. Recuerden que esto no es más técnico, sino más de práctica. En Insuplad, estamos dedicado a la producción, comercialización y exportación del plátano barraganeti y frutas tropicales. Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manaví. A la producción, comercialización y exportación del plátano barraganeti y frutas tropicales. Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manaví. En Insuplad, estamos dedicados a la producción, comercialización y fabricación del plátano barraganeti y frutas tropicales. Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manaví. En Insuplad, estamos dedicados a la producción, comercialización y fabricación del plátano barraganeti y frutas tropicales. Ya, si notan, si tienen buena audiencia, por favor, bien, buen espacio de audio, una buena audiencia. Ya, recomiendo nuevamente, cascos grandes, auriculares grandes, por lo menos, para que aprecien. Ya de ahí estamos limpiando. Si bien dirás tú, ah, no, pero es que está muy flojito, no tiene presencia. Recordemos de que esto va a ser mezclado con música. Entonces, no requiero de que tenga cierta presencia de voz fuerte. Cuando es una voz más limpia, sí me gusta dejarle presencia a la voz. Pero cuando es una voz que se mezcla un poco con música, pues ya hay otras aportaciones que hacen los fondos musicales. Bueno, entonces, diríamos que ahí estaríamos bien. Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos. No me gusta dejarla muy brillante. Voy a bajarla un poquito. No me gusta dejarla muy brillante porque al final viene una masterización. Y la masterización estamos aportando ciertas partecitas que nos hacen falta. Entonces, somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos. Esta parte de ecualización es más de resta que de suma. Sí, como ven, he restado más que sumado. He sumado por aquí, pero no es cosa de otro mundo. Y bueno, estaríamos por esa parte del ecualizador. Vamos a poner a guardar. ...cuenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manaví. En Insuplad... Somos una empresa... Somos una empresa... Apagamos el efecto. Vamos a escuchar cómo está lo primero. Hace aproximadamente 40 años. Somos una empresa familiar. A ver, ahí sí. El primero sonaba así como más pastosito, más podcast, porque lo quería así. El acá lo quiero más liviano. Entonces, he puesto un ecualizador. ¿Qué vamos a hacer lo siguiente? Pues, yo aquí utilicé un... Este es un plugins. Pero, bueno, ya lo veremos en su momento. No lo vamos a tocar ahora. Se ve muy bonito, pero... Vamos a aplicarnos simplemente con el de fuera, que sería el Fat Filter. ¿Sí? Pero el de dentro, pues, el de parte de Adobe Edition. Vamos a buscar el compresor multibanda. No, procesamiento dinámico. Ya, y vamos a trabajar un poco con el procesamiento dinámico. ¿Qué? Que es, pues, un compresor. Vamos a dejarlo en cero. Ya. Y vamos a ir escuchando. Y vamos a ir mejorando. En frecuencias altas, frecuencias medias, frecuencias... Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Si hago yo todo esto para arriba, pues, incremento el volumen en su totalidad y así sucesivamente. Pero, bueno, ya vamos viendo en el camino. Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manavi. En Insuplad, estamos dedicados a la producción, comercialización y exportación del plátano barraganeti y frutas tropicales. Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manavi. En Insuplad, estamos dedicados a la producción, comercialización y exportación del plátano barraganeti y frutas tropicales. Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manavi. En Insuplad, estamos dedicados a la producción, comercialización y exportación del plátano barraganeti y frutas tropicales. Somos una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el Carmen Manavi. En Insuplad, estamos dedicados a la producción, comercialización y exportación del plátano barraganeti y frutas tropicales. ¿Cómo saber cómo utilizar este aparatito? Pues S. Haces una S y de ahí vas equilibrando. Tenemos un volumen total. Tenemos un volumen en resta. Si quiero que el compresor actúe hasta menos 10 decibeles, la 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 la. Voy bajando. Pero se comprime demasiado y eso no quiero. Entonces, yo lo que he hecho es hacerle un poquito de corte aquí, subirme un poquito aquí en medio y subirme un poquito al final. Nada más. Y vamos a aplicar el espejo. Como notan, hay un incremento. Miren, lo apago. Hay un incremento pequeño de la voz, pero más o menos eso es lo que quiero. Podría entrar en la parte de acá. Hay una partecita aquí que podría más darle ganancia de entrada. Bueno, es como subirle más el volumen, ¿no? Digamos que yo grabo con el volumen del micrófono y le subo. Súbemele más un poquito la interfaz. Más o menos así sería la idea. Pero no quiero hacer esa partecita. Recuerden que no quiero subir tanto el volumen, que eso ya lo voy a hacer a futuro. Y ganancia de salida. Mira. Entonces, el compresor funciona con una entrada y una salida. Entonces, tú dices cuánto quiero darle de salida, cuánto quiero darle entrada. Pero bueno, no nos vamos a poner este, como les dije, minucioso en aquello. Pero en ganancia de salida posiblemente pueda darle un poco más. Si ganancia de entrada le doy más. Vamos a ir solamente experimentando, porque en realidad, como les dije, no quiero incrementar demasiado. Ya. Hecho. Bueno, dejemos en cero la parte de entrada. Y dejemos en uno la salida. Sí, puede ser uno. Si le doy tres. Por ahí va. Ahora, no, dejémosle en uno. No vamos a meternos demasiado. Ya. Tiempo del ataque. Bueno, eso no tocamos más ahí. Pero, si quisiera, por ejemplo, comprimir más aquello, tendría que bajarme más. Si ustedes ven. Si, mientras más me bajo, el audio se va a ir este, miren. Se va volviendo cuadrado, demasiado comprimido. A pesar de que yo le dé volumen, lo que va a hacer el compresor es actuar y comenzar esta franja roja aquí a decirle, pues, aguántate audio, aguántate audio. No, no sobrepases estos niveles. Vamos a escuchar para que tengan una idea. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando le damos demasiada compresión, hay muchas personas que le gusta darle compresión, sucede que como que sí, pero el sonido se atrapa demasiado, que tú quieres gritar y no puedes. Entonces, por eso no me gusta darle demasiada compresión exagerado, porque si le doy compresión ahora, full, tengo que a futuro darle un poco más de volumen. Entonces, la idea de este audio, recuerden, ya la parte pastosita ya la hicimos con el audio anterior, pero la idea de este audio es que se escuche más liviano sin demasiada compresión, sino que se escuche muy, muy, muy natural. Vamos ahí. Bueno, ahí pudieron escuchar antes y después. Y con eso quedaría. Yo pienso que hasta ahí le haría todo. Recuerden que más adelante viene otro proceso, así que no nos desesperemos. Y aplicaríamos lo que hayamos hecho, el filtro y el compresor. Estamos tratando de utilizar las herramientas que tiene Adobe, si bien el Fat Filter es esa parte, pero bueno. Entonces, ahí como ven, tendríamos un incremento más en el audio y muy diferente al inicio. Tal vez podemos bajarle un poco el volumen o a su vez, pues al momento que yo aplico el procesamiento dinámico, pues si bajarnos un poquito más para no tener ese incremento demasiado de volumen. Porque simplemente quiero es nada más aportar cierto, cierto, cierto procesado, pero no demasiado aquí. Vamos a bajar un poquito más y ya. Nes ecuatorianos radicados en el Carmen Manaví, en Insuplad. Y listo. Ahí estaríamos. Audio 1, audio 2 y nos quedaríamos para el próximo episodio audio 3. Recuerden que estamos desarrollando esto no tan teórico, sino que más de cómo nosotros naturalmente vamos aprendiendo, que es viendo cómo hacen y yo hacer. Entonces, eso es importante, porque si nos ponemos a hablar de numéricas aquí, se nos hace a veces un dolor de cabeza. Que eso ya hay ingenieros profesionales especializados en el tema. Nuestro mundo acá, pues, es la idea de tener el audio a la mano y poderlo trabajar rápido y decir, pues, qué me conviene con mis sentidos. El próximo capítulo, pues, tendremos la parte de DJ, creo que es la parte que más les llama la atención. Escucha en vivo, el DJ que toca. Entonces, esa voz la estaremos poniendo un poco peluda. Voy a poner un preset de los que tengo acá, simplemente para dejarles una idea. Y luego estaremos viendo cómo se hace, cómo, cómo se hace. Vamos a escucharlo. Y como notan, hay un cambio total. Sí, ya estaremos viendo en el próximo capítulo aquello. Nos vemos, nos escuchamos. Gracias. Gracias.